Buenas noches, damas y caballeros y todos los que están aquí presentes en este Coliseo Rubén Rodríguez en Bayamón y todos los amigos televidentes, esto es Noche de Campeones DirecTV traído a ti por Universal Promotions. Este próximo encuentro de esta noche es pactado en las 132 libras. Los jueces para este encuentro lo son Idalia Parra, Raúl Nieves y Samuel Conde, árbitro Roberto Ramírez. En la esquina roja, vistiendo cruza roja y negra, de Aguada representando al barrio Espinal, con un récord de una victoria y dos derrotas. Él es Brian Ríos. Y en la esquina azul, vistiendo cruza multicolor, de Aguas, representando al barrio Beatriz Borinquen. Con un récord de dos victorias, invicto, con dos knockouts. Él es Ángel López. López. Viene, 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 viene. Viene, viene. Vamos. Muchachos, cuatro hampas, leen limpio, ya le doy instrucciones, mantenga la guardia arriba. Si le doy instrucciones, no me miren, manténgase enfocado en el otro. Ok. En el centro del cuadrilato de Roberto Ramírez, ese es Braya, el muchacho de Aguadas, ese es el memito Angel López de Caguas. El campanazo inicial al relato, Manuel Charbonero. Gracias, Helio. Primer asalto de este combate, el memito invicto en sus dos salidas ante Brian Ríos. Ríos en trusa negra, memito en trusa multicolor, rojo y azul. Memito tratando de llegar con la izquierda, mete una derecha al cuerpo, ripasta de inmediato. Brian, memito. Cuadra del azul del memito. Tratando de iniciar ese ataque con la derecha. Ahora metiendo la zurda, memito. El orgullo del barrio Beatriz Borinquen allá en Caguas. Antes Brian Ríos, Ríos. Fuimos aquí en DirecTV ante Pepón Álamo. Amigos y amigos, un minuto de pelea y se han pisado cuatro veces ya los muchachos. El problema permanente del zurdo contra el derecho. Memito buscando iniciar el ataque con la derecha, siguiendo con la izquierda. Ahora reportando Brian Ríos. Ríos entrando con derecha al rostro. De memito, memito. Esa defensa bien erguida, bien alta, bien cerrada. Ahora entrando con buena combinación al rostro. Memito metiendo la derecha de inmediato. La izquierda sigue, memito. Iniciando el ataque con la mano derecha. Fallando Brian con una izquierda. Memito buscando y entra con una derecha al cuerpo. La derecha alarga. Fallando ahora con la derecha, memito. Ahora entra con una buena izquierda. Entra con buena combinación al rostro y al cuerpo. Sigue atacando, memito. No tiene malas condiciones. Un golpe ahí de... Lo estremeció arripostando ahora con la derecha. Brian Ríos. En la arriposta. Ahora vuelve memito a entrar con una buena izquierda. Vuelve con combinación de derecha e izquierda al rostro, memito. Sigue memito con la izquierda al rostro de Brian. Memito tirando continuamente. Ahora saliéndose Brian con una izquierda. Memito atacando. De manera rara de mover el brazo izquierdo. Fallando Brian y lo ataca de inmediato. Lo caza. Lo pisó y entonces lo cogió fuera de balance en el golpe. Lo cogió con una izquierda, una derecha. No, pero el cuerpo, memito. Y que memito buscando. No, los cares de izquierda. Fallando Brian con la derecha. Ya había adelantado lo de los pisotones. El posible efecto que puede tener eso es un resultado. Fue en la izquierda de memito al rostro. Doblando rodillas. Brian sigue memito atacando con combinación de derecha e izquierda. Sigue memito llevando la esquina. Sigue atacando derecha e izquierda. Cuando suena la campana finalizando. El asalto tremendo fin. De asalto para el memito. La guardia alta la tenía Brian ahí. Pero memito no le da tiempo a respirar y mucho menos a contraatacar. Carlos Vélez en la esquina. Mucho menos a contraatacar. Está quejándose ahí. Ese es Carlos Vélez. Tengo la reacción. Tengo la esquina de memito. Angel López, Orlando Piñero, Alex Caraballo. Tengo el Cotban que es Orlando Piñero que está en este vuelo. Tengo un memito como ataca. Respostando Brian. Ahí recibió una buena izquierda. Brian de parte de memito. Otra izquierda de memito. Memito con un arsenal de golpes tratando de esquivar. Brian pero rompiéndole la defensa. Mira, mira, lo piso, cayó fuera de balanza y vio el golpe. Este compañero director captó exactamente el momento. Oye, es que eso es casi inevitable. Y no va más. No va más. Se va por knockout técnico. No va más. No va más Brian Ríos. Lo hizo saber así. En la esquina Roberto Ramírez. Así que por knockout técnico la victoria. Para el memito López que de esta manera mantiene su invicto en tres combates. Tiraera con sectores del público ahí. El muchacho de Aguaba. No sale. Al segundo asalto. Brian Ríos. La victoria por knockout técnico le corresponde. Ángel López, el memito de Caguas. Está quejándose de dolor. Va, va, va. Así que en un brazo. La molestia más grande que tiene. Brian. Acero oficial. Ya. En la muñeca. En la muñeca. Es el dolor. La molestia que tiene Brian. Van los muchachos al centro del cuadrilátero con el señor árbitro. Ahí está nuestro compañero. Frenchy Guadalupe. Adelante Frenchy. Y el ganador a los siete segundos del segundo asalto por knockout técnico. Él es Ángel Memito López. Y el ganador está en el premio Ángel. ¡Alto está en el 20 de la mañana! ¡Bien! ¡No hay 15,000 de la mañana! Y el ganador de la mañana. Agradecimientos a los seis segundos del segundo asalto. Sonido de Aé mögen. Sonido de Aérea.